Señoras y señores Lady Alta y su bruto Seguimiento Corteño Te conocí como una flor de primavera Que con tu encanto me robaste el corazón Así nació mi amor que tampoco duró Porque tú fuiste y en el trabajo con mi ilusión Si tú quisieras que tu encanto renaciera Que mi cariño te hace falta como ayer Porque mi amor que tú vengas y no terminas Mi corazón te llama grito regresa ya Solo te pide mi amor regresa ya Regresa mi amor Que contigo soy feliz Regresa mi amor Mi amor regresa ya Y sabes amor Que ese es el día en que tú te viviste Mi corazón sigue sufriendo por ti Regresa mi amor Solamente regresa Te conocí como una flor de primavera Y con tu encanto me robaste el corazón Y con tu encanto me robaste el corazón Así nació mi amor que tampoco duró Porque tú fuiste y en el trabajo con mi ilusión Si tú quisieras que lo nuestro renaciera Que mi cariño te hace falta como ayer Jura mi amor que tú vendrás y no terminas Mi corazón te llama grito regresa ya Solo te pide mi amor regresa ya Regresa mi amor Te lo pide mi corazón Regresa mi amor Si, si no sé vivir Regresa mi amor Que contigo soy feliz Regresa mi amor Mi amor regresa ya Y vamos a tomar Una cervecita, otra cervecita Salud, salud, salud Mi gente bailadora La gente que goza estos éxitos Y las manos para arriba es todo el mundo Y las manos para arriba es todo el mundo Y ahora Vamos a recordar Este tremendo ensinó Cómo olvidarte mi amor Cómo es de olvidarte Pues dímelo tú Si trato tomando Te recuerdo Te recuerdo más Quítame esta pena Que allí en mi corazón Que de amarte tanto Pierdo la razón Pierdo la razón Pierdo la razón Y cómo lo baila en mi corazón Y cómo lo baila en mi corazón ¿Cómo estás? ¿Cómo werd terrorists? ¿Cómocultural ya novedere Con mi corazón? Y cómo lo baila en mi corazón Y cómo lo baila en mi corazón Y vamos a bailar, vamos a gozar, con todo cariño, para ti, chiquita Y arriba, para todos los eventos Núñez, de Garber Núñez, ¡gózalo! Ojalá sea un gran consuelo, a mi corazón sonido, ojalá yo encuentre calma o se acabará mi vida Ojalá sea un gran consuelo, a mi corazón sonido, es otra cosa Ojalá sea un gran consuelo, a mi corazón sonido, es otra cosa A veces te he pensado que nada vale la vida A veces te he pensado que nada vale la vida Y luego yo que me quiero, llegué y me dio una alegría Y luego yo que me quiero, llegué y me dio una alegría Pero seguiré luchando y sé que un día encontraré Alguien que me dé cariño, más de una falsa ilusión Pero seguiré luchando y sé que un día encontraré Alguien que me dé cariño, más de una falsa ilusión Vamos corazón sufrido, no te sientas fallecer No mal que dure cien años y un día vas a ser feliz Vamos corazón sufrido, no te sientas fallecer No mal que dure cien años y un día vas a ser feliz Y ahora, escucha esto Estas hermosas melodías Para mi gente de Sitges, Ayabaca, Huacabamba y Frías Y la gente hermosa de Cajamarca Y toda la selva teruana Llevo un nuevo sentimiento Aquí dentro de mi pecho Llevo un nuevo sentimiento Aquí dentro de mi pecho Arrecuerdo con tus besas Todo el mal que tú me has hecho Arrecuerdo con tus besas Todo el mal que tú me has hecho ¡Lisa Ignacio! Para la familia Núñez Ramos ¡Oye, mi Luchito Núñez! ¡Un cariño! La verdad te quise mucho Y solo que más que tú veinele La verdad te quise mucho Y solo que más que tú veinele Arame con todo el alma Eso tú no lo mereces Arame con todo el alma Eso tú no lo mereces Para mi gente ¡Jabé! ¡Sainacio! ¡El Hermoso Pueblo! Y ya tú fuiste conmigo ¿Por qué tu mal me pagaste? Si pensás que un día dejarme ¿Para qué me acostumbraste? Si te ven con todo el alma Quédate conmigo en pago Y ojalá nunca te paguen Llamarte como al pagaste Si te ven con todo el alma Quédate conmigo en pago Quédate conmigo en pago Y ojalá nunca te paguen Llamarte como al pagaste Y con el sello de los grandes éxitos Y con el sello de los grandes éxitos